Este carro llega al taller porque el cliente dice que hace un ruido al girar la dirección. Al ponerlo en el aire vemos que al lado derecho la llanta está floja. En el lado izquierdo no se siente eso, pero el pin de seguridad de la tuerca del ball joint no está. Así que para saber qué es lo que pasó aquí, tratamos de apretar el ball joint y no se pudo. Obviamente la tuerca estaba barrida. Ahora el problema no solo era apretar, sino que no podíamos sacar. Así que nos inventamos un truco para extraerla primeramente para ver qué es lo que estaba pasando. Con un poco de suerte sale la tuerca que está completamente dañada. Mientras que el ball joint ventajosamente no se dañó. Así que tratamos ahora de encontrar una tuerca en nuestro banco de tuercas y tornillos que tenemos en todos los talleres. Y al parecer sí había una de ellas. Esa casa perfecto. Ahora la cosa es asegurarnos de que va a apretar bien y de que no va a volver a pasar lo que anteriormente un mecánico ya consciente o inconscientemente hizo mal. Al parecer apretó bien, entonces ahora sí vamos a volver a instalar un quarter pin que esté bueno. Ya que como vieron, esta pequeña piecita evitó de que esta tuerca se vaya saliendo de su posición y probablemente la llanta hubiese perdido dirección. En el otro lado estaba bien apretada, pero sin el quarter pin. Como pueden darse cuenta, el objetivo de esta pequeña piecita es evitar de que la tuerca se vaya saliendo. Así que nunca, nunca la vayan a omitir. Para el cliente puede representar algo de vida o muerte. ¡Suscríbete al canal!